Y como estamos hablando de música y como estamos hablando de biopics, ya se viene a las salas la película que habla sobre la vida de Whitney Houston, vamos a hablar de la posible vida llevada a la pantalla grande del señor Michael Jackson. Pero este señor que ustedes ven aquí no es precisamente Michael Jackson, sino que es su sobrino, el hijo mayor de Jermaine Jackson, que se llama Jafar Jackson, quien se pondrá en la piel de su tío, también canta. Ya, o sea, lo va a personificar con todo. Exacto. Se va a poner en la piel de su fallecido tío Michael Jackson en una película que pretende, ya lo sé, a mí siempre estas películas como biopics cuando el homenajeado nos dejó terrenalmente, cuando está muerto siempre las películas biopics son como la parte más luminosa, sin embargo. Sí, suelen ser un homenaje y quedan al debe un poco las luces y sombras, que en el caso de Michael Jackson no es solo una sombra, es digamos, está acusado de delitos, etc. Entonces vamos a ver si se hacen cargo de eso también, que es bastante polémico. Bueno, fíjense que esta película pretende abordar su vida desde esos lugares más destacados de su carrera, desde que comenzó en su época infantil, liderando los Jackson 5, hasta los momentos más polémicos, que fueron las acusaciones de abuso sexual infantil, que marcaron probablemente los últimos años de su vida. El rodaje va a comenzar este año y hay mucha expectación, expectativa o yo te diría que el ojo puesto en lo que va a hacer su sobrino. ¿En la actuación, en la interpretación? No solamente porque tiene un desafío grandísimo que es bailar, cantar y parecerse a Michael Jackson. Ahora, el gen debe estar, claramente, pero el desafío de bailar y por qué se recurrió al hijo de Jermaine Jackson, no solamente porque probablemente los dotes de bailarín los tiene, sino porque se hizo un casting y no se encontró a nadie, ni siquiera a un doble, porque los dobles bailaban bien y cantaban. Debieron haber buscado acá en Chile, acá hay un... al carabinero que baile como Michael Jackson. No se consiguió, no se consiguió, fíjate que no se consiguió a nadie que pudiera interpretar a Michael Jackson como lo quiere retratar esta película que además cuenta con el patrocinio o con la venia de sus herederos. Así que vamos a ver... No muy polémico será si cuenta con esa venia. Lo que dicen aquí es que si van a hacer una película, después de haber visto tanto documental, autorizado y no autorizado de la vida de Michael Jackson, tienen que hacer una película. Que hable con la verdad, que muestre todos los lados del artista y que sea guionizada por alguien que tenga algún reconocimiento mundial. Así que vamos a ver todos esos detalles en un rodaje que se cumpla. Ojalá que se cumpla y que esperemos ver entonces adelantos durante este año. Perfecto. Muchas gracias Carolina, quedamos informadísimos. Con música me despido y nos encontramos el jueves. Gracias Carola, que estén muy bien. Cultura y espectáculo junto a Carola Gutiérrez.